Hola, ¿cómo están todos? Estamos en Domi. Les quiero mostrar los pantalones que están siendo sensación esta temporada en Domi. Tenemos talles comunes y especial, como siempre, integramos a todos. Les voy a mostrar la particularidad que para empezar están confeccionados en tela suplex. Esto se moja, se seca rápido, se lava, no se plancha, se cuelga, está divino para ir de excursión, es súper cómodo, práctico y si lo hacemos todo un bollito queda divino igual. Les voy a mostrar. Entonces, tenemos dos colores, viene en verde y en gris, tenemos dos bolsillos amplios al frente, viene con botón y cierre. También, la particularidad que tiene es que son cargos, o sea que también nos ayudan a llevar un montón de cosas con poco peso. podemos poner los documentos, billeteras, bueno, un montón de cosas. En este caso estos vienen con velcro, si bien grande, con fuelle los bolsillos muy amplios de los dos lados. Y lo mejor es que mediante un cierre se hacen bermudas. El cierre no se ve, queda escondidito, queda bárbaro. Si lo damos vuelta, vamos a ver que cuenta con dos bolsillos traseros. Tiene pasacinto, con lo cual podemos usarlo de día para sport y a la noche nos ponemos un cinto y queda mucho más presentable coqueto. Lo puedes usar con camisas, que ya te estuve mostrando en otras oportunidades. Si te gustó y lo querés tener en tu comercio, podés hacernos todas las consultas por teléfono al 011-4600-25000, o si nos querés pedir listas de precios, lo haces a info.domi.com.ar. Cualquier pregunta que tengas, ahí te vamos a contestar. Este y un montón de otros productos, los ves en www.domi.com.ar. Si te gustó, estás acá o en el interior, pedilo en tu comercio amigo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.